Bueno, Julio, un partido que lo tuvieron cerca en algún momento y después se les escapó. Sí, 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 la verdad que sí, lo tuvimos cerca, no paro de minutos nomás porque ellos llegaron al empate rápido. Creo que sí, quizá en situaciones, estuvo un punto de informe socio, el primer tiempo que me hicimos ganando, el segundo tiempo ellos libraron la situación, nosotros por ahí dejamos paso para que ellos llegue. Fue una verdad que para mi entender, estamos juntos en el camino. Pero bueno, nada, ahora hay que seguir, ahora tenemos un partido importante el fin de semana que viene, ahora el sábado nomás, que es contra el que viene de atrás nuestro, así que es un partido complicado, pero a su vez normalmente porque de ganar quedaría un poquito más ventaja. No pueden cortar las rachas en empate. Sí, sí, son momentos, son momentos que no podemos cortar las rachas, pero no se pierde, sumando así, quizás dejamos que se nos rímenos de abajo. Creo que esta fecha de los manos fue desfavorable, sumaron casi todos. Pero bueno, seguimos punteros, sabemos que no va a ser duro hasta el final, no es que vamos a ganar a falta de cinco fechas, vamos a estar primero y va a terminar el turno así. Va a ser duro hasta la última fecha, me juro yo. Pero bueno, hoy nos tiene arriba a nosotros, la buena, así que lo vamos a defender hasta la última fecha. ¿Estos rivales se han empezado a atender de cómo jugar los goles? Sí, se ve, se ve que por ahí nos cortan rápido los circuitos, salen los aire, que hacemos transacciones rápidas, entonces por ahí ahora hemos implementado un poquito más del dominio del balón, del control de juego, y bueno, ya está, están cerrando la mano, creo que hoy tuvimos buen control de varón, a comparación con los últimos dos encuentros, no es todo bueno, pero bueno, sí, los rivales obviamente que nos agarran las manos y tratan de, con la virtud de esa, la han regalado. En algún momento se vio que pudieran asociarse y jugar mucho con el ritmo. Sí, sí, estuvo bueno, yo lo vi de atrás, el primer título fue muy bueno, se veía que estábamos encontrando circuitos de fuego, eso era buenísimo, tuvimos nuestra llegada, por ahí nos falta esa, a lo último, esa puntada final, pero bueno, jugando así seguramente vamos a encontrarla y seguro que vamos a estar, vamos a ganar más puntos de lo que fue el terramiento. Más detrás del alfático, vos deseas que me quedan dos puntos en el camino, el juego, el control de pelotas que tuvimos, las unidades que fuimos creando, eso es positivo, la verdad que los últimos partidos no lo venimos niñentes y nosotros estuvimos, fue un más empuje que otra cosa y eso es bueno, eso es lo que se rescata en ese momento, así que es una buena respuesta. A ver, Julio, estamos en el tiempo, un segundito.